Bueno, último round del cuantío por hoy. Lo tenemos el joven, voceador amateur, Nahuel Mendoza, y ahora el joven, Ramiro Cumillo. Boc. Eso. Dejalo más trabajar, Nahuel. Dejalo más trabajar. Buscá hueco nomás los costados. Panza, costilla. No lo asustemos. Dejalo más trabajar a él. Vamos, trabaje, Ramiro. Trabajá porque si no él, los mismos reflejos te va a hacer, te sale solo y te pega. Esquive. ¿Ves? ¿Ves? De eso es lo que te digo. Si no pega vos, ¿ves? Los reflejos de él ya están al 100%. Hacemos cintura, esquivamos, Nahuel. Eso. Muy bien, Nahuel. Muy bien. Ahí, aprovechamos, Nahuel. Los golpes de él no te van a hacer mucho. No te van a hacer daño. Aguantalo y eso te va a hacer bien también. Vamos. Pero pegale ahí. Donde encontrás hueco, pegale para que aprenda. Break, break. Para atrás, para atrás. Vamos. Ahí estamos. Menos de dos, señores. Vamos, Ramiro. Saque más, saque más, Ramiro. Usted es ligero con la mano. No, 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 no.